hola amigos que tal yo acá con este nuevo proyecto que es una heladería y todavía no lo estamos probando porque le voy a poner esto y va a ir acá así que se va a ver bien bonito este solamente le estoy explicando como es estoy poniendo esta es mi marca déjeme contarle que esta heladera me ha hecho más problemas que suegra enojada ya se imaginarán aquí estoy poniendo más o menos la decoración solamente para ver de ahí si le falta más a los helados voy a tener que darle más frío a la heladera pero para probar como pueden ver hay hielo, 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 hay grajeas todo eso lo vasito este es solamente el primer día de prueba porque quiero ver si los helados están a la temperatura que se debe de lo contrario por eso están así de lo contrario de lo que poco a poco voy a ir a medida que voy vendiendo voy a ir este los que más se venden los voy dejando los sabores los que menos se venden los dejo ahí y poco a poco voy cambiando ¿no? si la gente no compra de café pues ya no dejo de café yo también se acuerdan los videos que yo hacía de los que preparaba bueno pues ahora yo también los preparo mente emprendedora pues hay que siempre mente emprendedora bueno eso es todo yo no más soy la primera ya después les haré un video de cómo cómo hacer este todo todo eso ¿no? cómo quedó esto es un video de apalancamiento ¿por qué le llamo apalancamiento? ¿por qué? porque lo compré con plata que no tengo y compré esto y todo lo demás así que usa la inteligencia nos vemos amigos y coman mi helado ya saben la marca no a él ya saben chao